Mi estimado Luis Gabriel, ¿qué tal? Una buena noche para usted y para todos los televidentes de Oro Noticias. Le quiero contar que estamos situados ya aquí en la ciudad de Sao Paulo, una urbe, como dice el mundolista. Esto es una selva urbana de más de 20 millones de habitantes y aquí estamos, por supuesto, en este momento, con el fondo del Palacio de las Bellas Artes, en el Centro Histórico de Sao Paulo. Para comentarle, por supuesto, y hacer este informe de Copa América Brasil 2019. Y hablemos de una vez, comencemos una vez a contarles. Los jugadores chilenos comentan, conceptúan sobre el rival Colombia, claro. Anoche, después del partido, frente al equipo uruguayo, ya conocieron su rival, que es Colombia, y esto opinaron sobre su rival próximo en cuarto de final. El Arena Corinthians será testigo del juego entre Colombia y Chile, un compromiso que ya despierta todo tipo de comentarios y análisis, sobre todo en los protagonistas de La Roja, quienes siguen viendo a Colombia como un rival sólido y candidato a obtener el título. La selección es un equipo a respetar, que tiene muy grandes jugadores, que tocan muy buena pelota, y hay que analizar las pequeñas cosas. Una linda selección, una selección que juega bien, una selección que ganó sus tres partidos, muy importante, así que va a ser un lindo partido. Esta será la cuarta ocasión en la historia que ambas selecciones se enfrentan en unos cuartos de final del Campeonato Continental. En ninguna, Colombia ha podido avanzar, pues el balance ha sido de tres derrotas y un empate. Sí, sí, pero los cuartos de finales son diferentes. Sabemos que es una selección fuerte, una selección que juega muy bien con el balón, tiene Najame, que tiene mucha calidad, pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos a tratar de preparar este partido de la mejor forma, mirando muchos videos y tratando de presionar en cada momento, como siempre lo hemos hecho. ¿Las estadísticas lo favorecen? Sí, pero la estadística nos juega, jugamos nosotros, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. El más reciente enfrentamiento entre Colombia y Chile se dio en las semifinales de la última Copa América, luego de eliminar a Perú y México, respectivamente, en los cuartos de final, con victoria para los chilenos 2-0, con goles de Charles Aranguiz y Pedro Fuenzalida. La selección Colombia ya está en Sao Paulo, entrenó hoy en el estadio Pacambú, allá se encuentra el Museo del Fútbol, de la Historia del Fútbol de Brasil. Encontramos a Duván Zapata y, por supuesto, está positivo para el partido de cuarto frente al equipo chileno. Fervor, entusiasmo e ilusión son los elementos que se conjugan por estos días en la selección colombiana de fútbol, en la antesala del juego frente al elenco austral. Los jugadores saben de la responsabilidad que tienen, por eso la fortaleza mental y anímica es cada vez mayor en un equipo que pretende volver a ser campeón continental. Este equipo, cada partido ha demostrado que los que entran aportan, se demostró que acá todos podemos ser titulares, así que nada, eso hace el grupo mucho más competitivo, así que contento por eso. Sin embargo, el grupo es consciente de que hay aspectos por mejorar y que el favoritismo no puede convertirse en un sofisma de distracción para alcanzar los objetivos. Yo pienso que hay que mejorar, pero bueno, es importante también mejorar las cosas ganando, así que nada, te llenes de mucha más confianza. Pero también los pies sobre la tierra, pues sabemos que ahora hay que, bueno, estar tranquilos, esperar el rival y seguramente prepararnos bien porque va a ser seguramente un partido muy importante. La selección trabajó esta tarde en el estadio Paquembu y mañana retornará muy temprano a prácticas para seguir preparándose para el juego ante la Roja. Otro de los grandes retos para el técnico Carlos Queiroz al frente de la selección nacional. Autorice sus datos, entre a la página esa.com.co, haga clic en el pantallazo del concurso y gana electrodoméstico con Hogar Comultrasan. Tenga en cuenta tener la factura de la energía a la mano. La ESA te da previos con la Copa América. Vamos a una pausa comercial y ya retornamos con más información acá desde Sao Paulo en el marco de la Copa América Brasil 2019. El triunfo se conquista a diario. Es una recompensa, una fuerza interior que te dice. Es competir dándolo todo y demostrar que tienes la energía para inspirar a otros. Copa Yogurcito Fresca Leche. Por el triunfo. Vamos. En Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Pero un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclamen a boleta para rifa de motos cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! ¡Qué bien! Señores, ha sido con muchísimo gusto aquí desde Sao Paulo. Sigan ustedes con más información en nuestro estudio de Florida Blanca, donde está don Luis Gabriel Coco Gómez. Gracias, Fernando Andrés Gómez, por la información. Sigan ustedes en Horo Noticias.